Hola a todos, soy Mariana MG, cantante del FENLIT para Latinoamérica y tengo un problema y es que me encanta la ropa kawaii, me fascinan todas las modas de Harajuku pero también me gusta mucho el K-pop y me encanta la moda más ruda y con más actitud y más edgy y no sé qué hacer y es que a veces me gustaría vestirme tan tan linda y tan tan tierna y puros colores pasteles en otras ocasiones solo quiero como negro, rojo, naranja, azul y muchas cosas con estoperoles y con argollas entonces decidí usar ambas sí, por qué no, la moda es para ser feliz y para divertirse mucho con todo lo que te gusta así que mis amigos de Shein en esta ocasión sí, se dice Shein, ya sé, la vez pasada había dicho Shane pero es que se escribe Shane entonces realmente no sabía muy bien cómo decirlo pero en realidad se pronuncia Shein que sería como ella está in así como ella in ella buena vibra y como les decía en esta ocasión ellos me enviaron ropa tanto kawaii como también más a estilo K-pop y eso me encantó y otra pieza para combinar con ambas así que, ¿qué puedo decir sobre esta tienda? pues en las veces que he colaborado con ella he descubierto que son excelente tienda no solamente porque me envíen cositas obviamente aquí a este lindo canal sino porque la calidad es muy buena la ropa es como se pinta o sea, es tal cual como tú la ves en el sitio así es como te va a llegar y desde luego los precios son excelentes siempre tienen buenas ofertas y también tienen códigos de descuento que desde luego les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video así que tenemos muchas razones para que nos guste esta linda tienda pero, 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 pero también es importante que ustedes vean realmente de lo que estoy hablando no solamente así de ¡miu! me gusta mucho esta tienda vayan y compren ahí sino que vean lo que ofrece en realidad la primera pieza que me llegó es... la parte kawaii de este pequeño mini Hulk ¡miu, miu, 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 miu! ¡ja! ¡yay! es una linda hoodie mmm... una sudaderita ¡quipo! miren toda la sudadera está súper súper cómoda como pueden ver por dentro la tela es como afelpadita es muy muy rico al tacto no pica en lo más mínimo es súper cómoda podría dormir en esto puedo ir a un viaje en esto de largas horas de avión puedo también ir con mis amigos con esto feliz de la vida todo el día súper cómoda y más que nada puedo verme kawaii ¡yay! 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 Y ahora sí, el contraste absoluto, como les decía, kawaii, kpop, kawaii, kpop Y esta bomber jacket es completamente kpop ¡Miren! ¡Yay! Está súper genial, tiene estos detalles como muy cool, que no tienen como un fin muy específico En la chamarra, pero que sí le dan como ese estilo, como más rudo, digamos, como original, como ligeramente futurista Me encanta el hecho de que también sea bicolor, que tenga rojo de este lado, negro de este lado Me hace sentir un poco como Harley Quinn, ya sé, me encanta ese personaje Así que obviamente también por esas razones la pedí Pero recuerdo que en la página tienen otras combinaciones de colores Así que si ustedes no son muy fans del rojo y el negro, pueden checar que otros colores hay Y pedirle en esos colores, porque en verdad vale mucho la pena esta bomber jacket Miren también de este lado como viene con un letrerito aquí En la parte de enfrente, pues tiene su forro también Aquí como pueden ver, adentro trae su forro Y el material es impermeable Les voy a mostrar más o menos como luce Porque cada que me la pongo siento que es así como de Ah, es tan K-pop, la amo Sí, no sé, en verdad me recuerda mucho a todo este estilo Toda esta moda como coreana, como de Hallyu Como muy Gangnam Es como algo que me encanta Así que bueno, chequen esta belleza La amé, en verdad la amé Esta chamarra también es un poco oversized Y solamente viene en una talla Pero chequen, chequen todo el espacio que tengo De la manga me quedó perfecta, perfecta Recuerden que yo soy muy larga De las mangas, así, o sea, mis brazos son largos Entonces por eso no se tienen que preocupar, ¿eh? Ahora sí ya soy una chica feliz Puedo combinar tanto lo kawaii como lo K-pop Día con día de mi vida Porque esta tienda tiene ambos estilos Y tiene también muchos otros estilos diferentes Y desde luego para poder combinar estas dos piezas Me enviaron este bonito short ¡Nyan! ¡Yay! Me encantan las cosas de mezclilla El denim, amo el denim Porque es muy cómodo Y bueno, este short Aparte de tener un diseño súper original Y súper lindo Porque es a la cintura Pero miren, miren esta belleza Chequen esto, mis bloodies Oh my god Bien, esto está todavía muy de moda Los ripped jeans Tiene también esta parte Que es como dobladita Y que también le da un toque como muy bonito Como más cute ¿Cómo está el DNA? ¿Cómo está el DNA? ¿Cómo está el DNA? No es solo suerte y ya DNA Porque desde aquí no encontramos nós dos DNA I want to eat this love, I want to eat real love Solo en ti pienso en el día, no es sencillo Todavía es este DNA, te quiere conquistar Inevitable es esto, I love us, somos tú y yo, true lovers Cada que te veo pasar, no me puedo bien controlar Solo te puedo mirar y no puedo acercarme, me pongo a temblar Ser el amor lo que siento es esta incontrolable emoción Porque es mi corazón el que hace una canción Pues bueno mis bloodies, espero que les haya gustado este videito review aquí en mi canal Yo estoy muy contenta con la ropa de Shein No olviden suscribirse al canal, dar manita arriba a este video Dar click en la campanita de notificaciones Y nos vemos prontito Chane Ah, por cierto, la bendición del Miu 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 Miu